Ya hablamos de la adolescente en cuestión. Se hizo un proceso aquí en donde el pelotero de marras o Ander Franco simplemente tiene una presentación periódica, una garantía económica y se desestimaron los cargos de lavado de activo y de explotación de aquello. En fin, está aún pendiente la investigación de Major League Baseball. A nivel local, gente que sabe del tema ha dicho en términos categóricos que él no volverá a jugar en grandes ligas. Yo me pregunto qué va a pasar si al final del día la investigación de Major League Baseball da negativo al asunto, ¿no? Ahora bien, hay un aspecto que nadie ha tocado y que es peor que lo que ya él vivió aquí y que lo que se pueda determinar a través de la acusación o el manejo que le dé Major League Baseball al tema. ¿Y cuál es? Y para eso tenemos que irnos a Estados Unidos. Sí, pensemos en Estados Unidos. ¿Saben cuál es ese tema, señores? El estigma social. El periódico de Tampa que le está dando seguimiento al caso, destapando datos que ni siquiera la prensa de nuestro país ha revelado, habla de que, bueno, en uno de sus reportajes sobre Wander Franco, habla de que él no se ha mudado en la casa que él compró en Estados Unidos, que ronda los dos millones de dólares. Pero, ¿a razón de qué no se ha mudado en esa casa? Bueno, pues adivinen. Bien, precisamente, señores, por este bendito tema. Porque en Estados Unidos existe una cultura de rechazo en los vecindarios a las personas involucradas en situaciones como las que vivió recientemente Wander Franco. A un punto de que incluso en esos vecindarios la gente, aunque no se conozca, se informa sobre el perfil de la persona que se va a mudar. Es fulano de tal. Estos son sus antecedentes. Y en muchos lugares, oigan esto, en muchos lugares hasta se le consulta a los vecinos potenciales de esa persona. Ahora, miren, pasó esto con este individuo. Ustedes están bien, permiten que esta persona se mueve aquí. Hay todo un proceso, un ritual de un recelo colectivo de cara. Y no es verdad que ninguna figura del mundo del arte o del deporte ha podido con eso. Menos aún será la excepción Wander Franco. El tratamiento que a nivel histórico le ha dado la población norteamericana a los individuos que se ven involucrados en esto. Ese es un asunto que en particular no creo que un muchacho de 22 o 23 años pueda manejar psicológicamente. porque a esa edad es difícil por no decir enteramente imposible que un individuo tenga la sabiduría con la que manejar eso. Esa es la auténtica condena a la que se enfrenta Wander Franco. La condena de la sociedad norteamericana. Y si partimos de ahí es muy posible concluir o es convincente el hecho de que su equipo busque la forma de deshacerse de él. Uno no quiere vaticinar, ¿no? que este muchacho va a perder alegremente de forma ligera la posibilidad de ganar o de cobrar más bien 200, un millón de dólares que no es esa exactamente la suma porque le descuentan los impuestos y todo eso. Pero bueno si le quedan 100 millones si le quedan 150 como quiera son bastante apetecibles. Así que ese es el auténtico juicio que dudamos Wander Franco pueda vencer pueda sobrepasar. El estigma social del pueblo norteamericano que es literalmente intolerante con esto. Habría que ver si influencia no lo sé el hecho de que aquí se manejó el tema de esa forma no sé si pueda influenciar un resultado positivo de cara a él la investigación de Major League Baseball pero quizás estoy siendo más optimista de lo necesario. Este es el escenario más digamos más delicado para Wander Franco. no el juicio aquí no la investigación paralela de Grandes Ligas sino el juicio consuetudinario del pueblo norteamericano de una figura deportiva que se ve involucrada vinculada vinculada emocionalmente a un adolescente. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra mi nombre mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de Bonao llegué aquí en el 80 a esta casa tengo cuatro hijos yo me levanto a las 6 media de la mañana tengo dos nietos que están en la escuela les preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocio el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la gaja 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué mi lluvio y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no halló el ticket por ningún lado aparecía el ticket si la nieta me llama mamá mamá apareció el ticket y digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra 4 ay porque el otro don premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le he solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen en la garra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra 4 del otro don resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país 15 años sin problema habría que ver qué edad tiene el muchacho el caso es a mí lo que me llama atención es la familia de ese muchacho porque un hijo mío se hace viral y tal y que se yo quien está con santiago y yo primero por tal cosa yo tengo cuatro ojos arriba del muchacho pero fuera de ahí también pasa esto como que los papás no han intervenido un hermano mayor mire de eso es lo que era y ese show que fue lo que pasó no mentira tú estás atrás de eso hablando drama o sea como que los papás no se meten a jale ese carajito o lo están apoyando cuando viene a ver también le gusta el sonido no mi hijo está produciendo está haciendo figuras eso es show dale para allá hijo mío tú estás bien secundado con 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 comunicación a lo foco entiendo yo porque yo yo no dudo nada de santiago santiago hace él mismo arma los líos arma los chimes pero tú crees que él armó el lío él armó el lío pero hasta donde delby o sea a partir del problema si a partir del problema a partir del problema claro para sacar el vida el tipo de chamanquita ya trascendió eso yo no creo que delby esté metido en esa vaina sino que dale información y a partir supón tú que el chamaquito Santiago vio mierda aquí hay un di que lo va a demandar di que es mentira no pero Santiago no no vamos a poner abogado lo ven vamos busca abogados no armar el show o sea dile mentiroso al periodista que él te va a sacar todas las pruebas y después hacemos un video explicando la gente va a estar dividida mientras que si queda droga el anro otro que no eso es parte del show vamos a estar sonando lo importante es sonar y tú sabes que ese es el problema que el anro ese se vendía como un chamaquito que invitaba a la gente a pensar y sobre todo a los jóvenes parece que encontró ascendencia en ese sector Santiago Matías y sobre todo un niño que se ve como que no es de la generación guau guau o de la generación alofoque no ya se dañó y ya lo tiene hace rato que tú millado el carajito porque yo vi cuando se pegó una vaina de Dillon Baby una menorcita que destapa la vaina con la cerveza con la ¿cómo es? la vaina de la cerveza con la boca la carajita esa que aceleradísima se grabó un vídeo ahí y donde él le decía tú me vas a quitar la virginidad y vaina poniéndose de relajo ¿no entiendes? poniéndose de relajo precisamente haciendo todas las vainas que él criticaba entonces ya a uno no le sorprende nada de lo que haga Santiago Matías fíjate en esto no es radio hubo un corte donde le puso una peluca no no en esto no es radio le puso una peluca a José Martínez Brito no no es Brito lo de menos no como que Brito lo de menos no porque Brito Brito es un periodista serio compadre ¿quién? Brito José Martínez Brito sí y a Jiménez también y también a los dos peluca y corona una peluca y lo hizo así una payasada no porque Santiago le gusta esa chelcha de humillé esos tigres y los pones hacer lo que él diga la vaina para el vendemir como yo controlo y estos tipos o sea no entiendo cómo cae en eso disculpa dije periodista a José Martínez Brito pero eres comunicador político comunicador sí entonces no sé cómo una gente como José Martínez Brito el gurú cae en eso porque Jony por ejemplo es comediante ella es actriz está bien le pega pero un tipo con el perfil entonces tú dirás bueno no gozando bien yo te lo creo si una iniciativa tuya pero tú estás mediendo en un programa que estila hacer eso y tú no estilabas hacer eso en toda tu trayectoria como comunicador entonces tú te prestas para eso ahora tú no estás cherchando tú estás dejando que te ridiculicen para formarle chercha a otra persona el mismo Santiago se pone peluca y de todas pero eso es el mareo porque él es el jefe o sea yo no veo un Martínez Brito haciendo un programa donde él se va a poner una peluca yo no lo veo yo no veo a Ernesto haciendo un programa donde él va a salir que él de su forma interna se va a meter una peluca eso es un invento de Santiago ridiculiciendo ese tipo y fíjate que esto es marcado en él él busca gente pensante los empleados y que para ponerlo a trabajar entonces llega un momento en que lo ridiculiza una vaina increíble el chamaquito o este Anro él está pegado con su dote pero Anro criticaba criticaba esas vainas porque es peor aún con un dote de intelectual yo podría estar de acuerdo con ustedes o no con lo de Martínez Brito pero Anro es peor porque criticaba esas vainas si no no pero yo estoy yo estoy en contra de todo porque te estoy diciendo a ti el chamaquito se hizo viral con su dote de intelectual dando su punto de vista usted de acuerdo o no pero pensado estudiado de los temas y se hace viral con eso y tú lo que necesitas es Santiago por ejemplo en tu medio es subir el nivel de algunos de los temas o de algunos de tus programas coño coge el chamaquito y ármale un proyecto en torno a lo que él ya se hizo viral no lo bajes no lo ridiculices exactamente entonces tú coges a Martínez Brito lo metes ahí para ridiculizarlo casal se ridiculiza el mismo porque hay forma que lo toman en serio y tú coges el gurú que dicen el gurú que es un tipo brillante también a ridiculizarlo o sea que si va un Martínez Pozo trabaja para allá un nieve y él también lo pone a ponerle peluca a ponerse peluca Héctor Heredia no a Guerrero Heredia no lo ha puesto pero no ha podido pero va por ahí no pero lo tiene pero no pero no lo ha puesto a él físicamente pero no lo ha puesto físicamente es una ridicule esto es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo con AMRO y sin AMRO yo cuando hablando de AMRO yo pensaba en AMLO hay una diferencia pequeña entre AMLO y AMRO no es lo mismo jamás